bueno esta última oponente un cero y pone la cámara bueno chicos como están espero que estén súper bien el día de hoy vamos a estar hablando japoneses a la segunda parte tengo dos invitados santiago nunca para nada no se quieren elegir ustedes algo para bueno vamos a probar primero estas esto para mí deben ser chafables igual son de frutilla traen dos paquetitos así y es muy fea no o sea si a mí no me gusta no hace falta hay miren tiene una cita también es un panda parece un ley del auto el perfume para el auto está rico riquísimo está bueno me gustó dame el paquete lo cambia bueno va que deseo va va no no me gustó me gustó me gustó ah bueno yo creo que prueben este yo ya lo probé voy a decir horrible a la cagos este chico ya lo probamos con Tini en el anterior video y es horrible o sea no es feo si no que es raro toma prueban ustedes es interesante o sea el chico es un chico normal pero lo que tiene adentro es raro ah que con jugo adentro no tiene un relleno a ver el olor no es agradable pero tampoco es feo si no me hable o pardo comentalo con vos gira a ver compañero no me gusta oh en serio bueno a ver capaz que está riquísimo posta no me gustó para riquísimo a mí no me gustó para mí es un asco ya te es muy bueno ah papá no está mal viste te vas a sumar mi chica si me están jodiendo en serio les gustó que tiene adentro que es el relleno es salado o dulce es como usted tiene una re hambre por eso están comiendo esto bueno vamos con una bebida vamos a probar esta en serio les gustó ¿le gustó ese chico? ¿alrango yo? ¿verdad rico? está con el chico bueno parece que le gustó podés combiar también es rico si creo que tiene adentro algo ah sí es rico pero para tiene gusto algo yo ya probé esa bebida parece monster yo ya probé parece monster viste la monster la monster blanca no el de mango el azul yo ya probé y azul y arriba esto ¿con vodka? lo chico es horrible el tacto es horrible bueno mira vamos a probar estos que son como unos chico bueno acá ya el señor ya probó son unos chico parece que son como de frutilla tipo son re raros es muy bueno hay un buen chico probar esto no sé por qué pero es una sensación rara una, una, una está rico para mí no tengo para nada esto tiene gustos raros chicos es como que tiene como una capita de azúcar pareciera ah la azúcar esa parecen gomitas del paquitito pero no son gomitas son no sé parece una como unos conitos de chocolate capaz que es el módulo ah está todo retido no, 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 no esta no va a caer re bien ah parece bien chocolate no, no, esta es chocolate va como piña si está rico ¿y cuál le gusta el chocolate? ¿no? ¿no le gusta el chocolate? ah no ¿a serio no le gusta el chocolate? no porque no le jodan un poco no se pone una almohada tiene cositas adentro tiene cositas adentro ¿viste? yo también me trae una tiene cositas adentro ¿entriste lo que te dije? no, pero bueno tiene cositas adentro tiene cositas adentro tiene cositas adentro esto ah si? se ve un submarino esto es un asco tiene cositas adentro dale un buen trago es verdad es un asco es un asco guardo blu a ver lo entiendo no, pero no es feo lo que hay adentro tipo masticalo son como gomitas ¿ves? esto que es? abajo tiene como unas cositas es como una re impresión porque no sabe que mira, mira, es verdad es un asco viste como gomitas y se te sale todo el lopecito de comida no, eso es una cosa seguimos seguimos sacando cosas por favor vamos con otra cosa esto que no se que si es chicle o caramelo parecen calditos no es caramelo creo esta re duro esto es un ladrillo es caramelo es caramelo es caramelo vamos a probar esta es más de vidrio a la botellita yo todavía no pude traer el caramelo yo también yo también bueno, vamos a ver a que te lo brindes no, no abrí la minta que tenemos una bala para verlo no, para ti en esto puede y supuestamente con esto es como que no se dice aconchinchonchon suted no hay chonchinchonchonchonchonchop chonchinchonchonchop que son fr frkeln le pude no se porque nosotros todos lo tomamos como si fuese agua capaz no sé y un condimento tomaban vinagre no piensis que da una sola hacia arriba me di a todo esto es para ahi esta maldito no, es una bebida bebida alcohólica phurtillo miren está re durace amigo acá esta intentar abrir la botellita no puedo abrir meten un sake ¿sabes que es japonés también? se aprenden cosas nuevas con Santi tú puedes, Bruce tú puedes, Bruce no, la uña, la uña a ver, dame, ustedes no saben nada si yo la tengo acá una pelotita este piensa que es como un vinagre es una buena bebida es como tomar agua con gas, soda ¿por qué tiene una pelotita ahí? ¿tú eres el sky? el que es blanco casi me como la pelotita no, no sale por ahí te da un besito es como que estás tomando agua con un poquito de una esencia es como soda vamos a probar estas orivas ahora que son de aranda una mora un saludo para Mora Godoy también ¿quién es eso? no sé, no por el nombre la semejante caja trae unos paquetitos, mira tiene un pandita canchero a mi no me va a gustar esto, seguro no, porque mitad mitad es el sabor, tonto eh, tonto tiene así, miren chicos en mitad violeta y mitad rosa tiene una re baranda, ¿no? tiene un buen color al chicle tampoco, no está mal ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? tiene una bebida está frío uva ¿vieron el juguito de uva? el que chupá el de uva el de helado es como derretido es lo mismo ay, no mostré chicos, estábamos tomando esta eh, igual está bien frío no tiene mucho sabor y ahora vamos a probar este que son unos palitos unos grisines ¿se llaman los palitos? sí unos grisines que son de chocolate y banana ay, no, que asco encima tiene una banana y una chocolate ay, no, esto debe ser ruido no, ¿qué es eso? miren chicos, miren así ¿para mojar ahí? claro, tipo agarras un palito y lo untas ahí ¿y qué? chocolate y qué? vainilla y el chocolate y banana tenés que poner ahí, ya bueno, coman así si quieres igual yo voy a probar un chocolate hasta ahí igual ya, solo mmm, malé ¿cómo puede ser que el chocolate tenga gusto a banana? tiene gusto a chocolate, ¿no? tiene gusto a chocolate, ¿no? ahora los dos este es el chocolate de los cubanitos ¿cuál de los cubanitos? ni fun y fa y eso que yo ni estoy comiendo tanto otras noches salimos claro, explica eso porque ah, sí claro si por nosotros salimos y estamos mal del estómago y como que esto va a ser una patada no me va a caer muy bien no me gustó bueno, lo último que nos queda para probar es esta platita de naranja de chupa chups que es el chupetín ¿lo probaste chupetín? es que no, sí ¿pruebaste el chupetín chupa chupetín? no o capaz que sí, no sé ni me entré la Fanta va a tener un regastine sí la humo sale para mí suele ser igual que la Fanta o algo de eso fondo, fondo, fondo es como cuando la Fanta se queda sin gas bueno, si está entre la Fanta y la Manago conclusión una mierda todo sale tu pie bueno chicos, ya pasaron como tres semanas más o menos desde que probamos los dulces y esos tipo récord bien grabar el final tardé en editarlo y todo pero bueno, acá está el video acá está la segunda parte ya está, no hay que quejarse si les gustó el video no olviden darle like y si no les gustó también igual es obligatorio darle like suscríbanse y no se olviden de activar la campanita porque si no YouTube ni pelota ni te avisa cuando subo un video y a continuación les dejo un video de cómo quedó mi amigo después de haber tomado todas esas bebidas nos vemos en un próximo video chau